Aquí en Sinaloa, como lo mencionó Rubén, se están destinando muchos recursos para el bienestar de la gente. Todos los adultos mayores de Sinaloa, hasta se los puedo informar, aquí hay 282 mil adultos mayores con pensión en Sinaloa. Y nada más del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es precisamente para que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, son 6 mil 214 jóvenes que están trabajando de aprendices, que reciben un salario. Esto antes no se hacía, ni en Sinaloa, ni en ningún estado. Lo único que hacían era llamarle a los jóvenes ninis de manera despectiva. Aquí hay 17 mil 773 jóvenes universitarios becados. ¡Gracias! ¡Gracias!